El Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica propició un encuentro entre agricultores de la zona de Pacayas, esto en el marco del 60 aniversario de una actividad llamada Puertas Abiertas. Mediante el encuentro, los productores que asistieron pudieron conocer en qué consisten los estudios que les benefician a ellos como trabajadores del suelo y de cultivos, y además lograron conocer la labor que realiza el CIA. Nos aporta demasiado porque nosotros estamos acostumbrados a lo que es agricultura convencional, y a la hora que llegan y nos hablan ya de tanta tecnología, bueno, uno sabe que el conocimiento es grande lo que ellos nos están aportando, o sea que es demasiado bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la metodología que tenemos del trabajo convencional a tecnología. Hoy estoy muy feliz porque trajimos unas pruebas al laboratorio, y ya estoy contenta que sé qué es lo que estoy aplicando, si son cosas que realmente me van a dar resultado o no, sí, muy interesante. Y todo, porque qué más saber lo del suelo, ¿verdad? Es algo importante para uno poder trabajar. Así como Doña María y Jorge Luis, otros productores pudieron observar los procedimientos de investigación que se realizan en varios laboratorios del CIA, y al final del recorrido pudieron recibir charlas y capacitación.